El que mejor lo dibuja, se lo gana. Amigos, en este video, mis tres amigos y mi vecino Carlitos van a competir. Esto va a ser una competencia de dibujo, pero una competencia bastante, bastante extrema. Esta competencia de dibujo la pasamos al siguiente nivel. Van a dar premios como viajes, un Playstation, dinero en efectivo y una cita conmigo. No. Lo hice para no hacerme sentir mal. Te amo. Y como ven, hay cuatro participantes. ¿Y qué les parece si las conocemos uno por uno? No te podes dormir, no te perdes, eh. Pero yo estoy bien de ventaja, porque soy chiquita, no sé dibujar. ¿Pero qué dibujaste? Te dibujé vos. ¿Con ese pito tan chico? No, es grande eso ya. Sí, extrema. Ok, amigos. Primer objeto que van a dibujar el día de hoy. Y a diferencia de la parte uno que hicimos hace mucho tiempo. Van a poder ver los objetos que van a dibujar. En este caso empezamos con un Play 5. El que lo dibuja mejor, se lo gana. Amigos, tienen tres minutos para dibujar el Playstation. Y el tiempo empieza ahora. ¿Saben qué? Yo cuando era más chico dibujaba, ¿sabían, no? Miren el dibujo. No me dibujas el mío. No, no puedo. Eso sería mucha trampa. Parce, ¿querés ayuda, bro? Te veo muy mal. Espere, que apenas está empezando. Llevo tres líneas. No vengo, hay tu cosa de mierda. ¿Un consejo? Dime. Ese logo de Playstation es muy malo, ¿eh? Me pones nervioso, güey. No me veas. Vamos, chicos. Les quedan menos minutos. Eso es un dibujo de tres años, Jan. Chicos, les quiero pedir un favor. Ustedes saben que yo nunca les pido favores. Pero me encantaría de verdad y corazón que le den like a este video. Mientras los chicos dibujan. Un like es fácil, por favor, ¿sí? Voy a esperar tres segundos para que les den like al video. Uno, dos, tres. Gracias. Ahora sí, vamos a ver. Venga, Carlitos. Muy bien. Recuerden. El que la dibuja mejor se lo gana. Es un Playstation que cuesta más o menos como 700 dólares. Nadie ha usado colores. No, muy mal. Blanco y negro. Ah, claro, blanco y negro. ¿Qué tal? Soy gracioso a veces, ¿no? Chicos, tienen cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Es momento de conocer los dibujos de cada uno. A ver, Iván, vamos a ver qué c***a hiciste. Qué c***a es este, precioso. Dibujo mexicano, artesanal. O sea, en comparación con lo demás no se ve mal. Pero está bien, vamos con el siguiente. A ver, Carlitos. Papá, papá. Logo de Play. ¿Qué es? Logo de Play. Logo de Play. Ah, sí, logo de Play. Logo de Play. La tapa, parte superior, parte... Compartada. ¡Dibujo perfecto! Tengo miedo de ir a ver al parce. Hola, ¿cómo estás? ¡Parse! ¿Y tú? Bien. ¿Puedo ver el dibujo? Sí, obvio, pero es que no fue el tiempo indicado. No fueron cuatro minutos. Fueron tres minutos. Permiso, p***o. Bueno, vamos a verle Jan también. No, bro. ¿Qué hiciste Jan? Jan y... Miren el carro. No, ese es Jostik ese. Ya estamos de acuerdo que son un desastre los cuatro, ¿no? Amigos de YouTube, tenemos al primer ganador de este video. Gracias. Y el ganador es... Adiós. ¡Iván! ¡Eh! ¡La mía, hijo de p***! ¡Va a comprarlo! ¡Va a robar! ¡El mexicano gana! ¡El mexicano gana! ¡Iván! Obviamente, este no es el PlayStation. El PlayStation es uno que tengo que ir a comprar, pero este es el mío. Porque no fui a comprarlo todavía. Pero eso está comprado, ¿cómo va a ganar él? ¿No viste el mío? Vamos con la segunda ronda. Y esta segunda ronda se va a poner muy interesante. Amigos, ¿alguna vez viajaron a Disney? El ganador de esta siguiente ronda se va conmigo en un viaje a Disney. Y es en serio, ¿eh? Yo no tengo visa. No, ya perdiste. ¿Cualquiera? No. ¿Y qué hay que dibujar, amigo, para ir a Disney? Lo que tienen que dibujar es un Mickey Mouse. Y lo interesante de este Mickey Mouse es que no van a poder verlo. Van a tener que pensarlo en su cabeza y dibujarlo. ¿Cómo va a hacer el celular? No. Entonces, vayan a sus respectivos lugares, chicos, por favor. Amigos, espero que este video lo haya bien. Porque si no, ni el premio del dinero, ni el premio del viaje va a ser redituable. Profe, me está molestando el enano acá al lado. ¿Cuál de los dos? Yo soy enano, güey. ¿Listos para irse a Disney conmigo? ¿Ven los parces? Esta vez le voy a dar cuatro minutos, porque sé que es un premio un poco más elevado. Así que el tiempo empieza a partir de ahora. Chicos, este reto lo puse porque va a ser muy gracioso ver cómo dibujan a Mickey Mouse. Yo me imagino a Jan va a dibujar, no sé. ¿Qué? ¿Te escuché? ¿Qué pasa? Parece un ratón. ¿Eso tiene forma de otra cosa, bro? No. Jan, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Qué es eso, chiquito? Mickey Mouse. Ah, me gusta. ¿Por qué te dejan chiquitos en el grupo? Chicos, me vine a descansar un poco porque son muy malos. Digo, tampoco es que yo le dibuje tan bien, ¿no? O sea, dibujaba bien, sí, obvio. Pero me da vergüenza verlo. Igual los ojos que Carlitos están bastante bien, ¿eh? Lo que hizo Jan y Parcy. Prefiero no mostrárselos por el bien de ustedes. Porque cuando vean lo que estoy viendo con mis ojos, se van a morir. Chicos, le quedan 30 segundos. Yo ya terminé, sobrado. ¿Terminaste? Sí, sobrado. Ah, te vi. Te vi. Te vi. Ok, chicos, le quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a conocer el dibujo de Jan. Daniel Channel. Daniel Channel. Sí, en mi canal. ¿Pero le pasó algo a Mickey Mouse? No. Porque lo veo muy duro, como está muy... Muy duracel. Es que me traumaste tanto con el terror que quizás sea uno de miedo. Y la marca registrada, Jan y XD. Daniel, para una fiesta tecno. Parcy, tú no puedes hablar porque yo vi tu dibujo y está muy malo. Vamos a conocerlo. Parcy, ¿me querés explicar qué es esto? Me va a dar un detalle muy importante. Ni el copión, porque vio mi dibujo. Sí. Tiene la mouse que herramienta, es misterioso. Porque la cabeza enorme y el cuerpo tan chiquito. Porque no me dio el tiempo. Parcy, Disney nos escribe, ¿sabías? ¿Cómo escribe? D, I, S, N, E, Y. ¿Qué dijo el final? ¿Han? ¿Hidrieta dijo? A ver. Y. Ah, bien, R, R, R. ¿Habas la vuelta? Y. Bueno, estuvo muy bueno, parcy. Ahora sacamos, ahora sacamos. Está bueno. Vamos a conocer el dibujo de... Eso no lo hizo, Carlos. Para mí lo hizo con Photoshop eso. ¿Fotoshop? No existe Photoshop en vida real. Alex, me sorprendiste. Está bueno, ¿eh? Muy bueno, Carlitos. La verdad, chicos, por ahora me quedaba ganando. Vamos a conocer el dibujo de Iván. Iván, una cosa. Yo pedí que dibujaran a Mickey Mouse en un personaje de Five Nights at Freddy's. Pero es que es Mickey Mouse mamado. Profe, está diciendo malas palabras. No, Mickey es el que está diciendo. No, no. Eso es playa. Chicos, ya tengo mi ganador. Chicos, tenemos un ganador. Gracias, gracias. El chico sin visa. Ok, amigos. La persona que se va a Disney conmigo es... Ian, Ian. ¡Carlitos! ¡Hola, Disney! Vamos, vamos a Disney. ¡Vamos! Amigos, nada, qué emoción. Estoy muy emocionado. Pero bueno, vamos con el siguiente dibujo. Chicos, chicas, el siguiente dibujo lo vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Tienen idea de qué van a dibujar más o menos? A ese youtuber de Uruguayo de ahí. Así es. En esta ronda van a tener que dibujarme a mí. Voy a quedarme acá sentado como lo que soy un modelo de verdad. Y van a tener que dibujarme. Esta vez le voy a dar 10 minutos para que usen colores y usen detalles. El ganador de este video no se puede quedar conmigo. Si no, que voy a llevarlo a comer. Ah, si es a comer, viene picazo. Ya, confío en ti, eh. Sí. ¿Quieres tacos? Sí. ¿Quieres tacos? Sí, sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Listo. Ok, chicuelos. Tienen a su modelo en frente de ustedes. Y me voy a sacar el pantalón. ¡Sí! Tienen 10 minutos para dibujarme a partir de ahora. Chicos, tienen que dibujarme tal cual estoy. Quédense quieto. Ah, quieto. Está toda... Estoy viendo que Jan está alejado. Está como muy alejado de todos. Por qué Jan. Se me copian las ideas y no. Ya me pasa en YouTube eso también. Oh, polémica. ¿Quién te copia en YouTube? Y varios. Somos los del momento, por eso. Chicos, me están picando los mosquitos, pero no tienen ni idea. ¿Saben qué? Nos dimos cuenta recién que allá hay un baño. Abrimos la puerta recién y adentro hay un vomitadero horrible. Y se ve que eso pasó en la fiesta de 18 millones. Que hay gente que se encerró, Sar, no sé qué hay adentro. Y es un desastre. En las cámaras se ven dos personas entrando ahí. Ah, podemos fijarnos en las cámaras de seguridad después. Es muy buena idea eso. Cállese. Mire para acá. El que así lo puedo dibujar. Sí, señor. Parse, te veo muy estresado. ¿Qué está pasando? No, aquí voy una chimba. ¿Por qué hablas como colombiano? No entiendo. ¿Por qué si hablo yo? Amigos, hagamos un corte, una transición. Vamos al comercial y volviendo al comercial, vamos a ver quién me dibujó mejor. Vamos con el comercial. Carnicería Guarura. Carne de la mejor calidad. Chistorra, salchicha, chorizo. ¡Mmm! ¡Qué rico! La carne más fresca, solo en Carnicería Guarura. Y estamos de vuelta luego del corte comercial y han pasado los 10 minutos. Tengo miedo de ver cómo me dibujaron, lo confío en ellos. Vamos a empezar con Iván. A ver, ¿qué hiciste? No está nada mal. Es porque, mira, falta algo. Son los besos de ahí. ¿Estos son besos? Son besos. Fuera de broma, yo pensé que estaba horrible, pero no está nada mal. Está muy creativo. Felicidades. Me gustó. Vamos a ver el dibujo de Carlitos. Matado. ¡Eh! Cielo, la luna, Fede Villamani, sus cronks y yo dibujándote a ti. Es un chango, güey. Por eso. Muy bueno, me gustan las tallas de las piedras de fondo. Muy bueno, bro. Vamos a ver el dibujo del Parse. ¿Qué es eso? ¡Me tocó la luna! Pero, mira, me ha sorprendido. Parse, no sé que dibujas tan bien. No, ahí me faltó tiempo, me faltó tiempo. La barba me gusta. Sí, menos lindo que la vida real, pero creo que me gusta bastante. Y la luna y las estrellitas que se ve. Miren, sin decir nada, miren la cara de Ian. Miren, miren, miren. Vamos a ver el dibujo de Ian. Yo quiero ver. Tres, dos, uno. ¡No! Papi, te quiero, Ian. Tienes más colores y no pudiste, güey. Chicos, creo que no se parece a tanto a mí, ¿no? Esa cabeza rara. A ver, sonríe. ¿Puedo decir detalles? Te hice sonriendo porque me gusta verte feliz. Gracias, amigo. Te hice bronceado, naranjita. No sé que hago tu hasta bronceado. Usé colores, hice mi firma, pero le agregué el valor sentimental. No, todo me encanta. Lo único que no me gusta mucho es que parece que estoy re... ¡Re duro! Ok, participantes, primero que nada tengo que felicitarlos porque me sorprendí. Pensé que iba a estar peor de lo que esperaba. Pero bueno, tengo un ganador, obviamente. Y ese ganador va a ir a comer conmigo y luego va a estar una noche apasional. ¡Ah, eso no soy yo! ¡No! ¡Afuera! Chicos, el ganador del dibujo de Fede Vigevani es... ¡Ivan! ¡A huevo! ¡Esta pelada! Y ya, me gustó mucho este dibujo, pero listo mejor el de Iván, hay que admitirlo. Chicos, es momento de ir a la última ronda. Y esta se puso más interesante. Hemos llegado al round final. Y seguramente cuando regale el premio de este último round, voy a arrepentir muchísimo. Mis chicos, mis queridos amigos, en esta ronda van a tener que dibujar un maletín con dinero en este estilo. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aca aproximadamente hay unos 200.000 pesos mexicanos! ¿Ahora serán 200.000 pesos? Pero, obviamente, no voy a darle eso porque si no me quedo pobre. Voy a darles 10.000 pesos al que mejor lo dibujo. ¿Se entendió? Vayan preparándose psicológicamente porque esto está a punto de empezar. Chicos, ¿listos? ¡Sí! ¡Ready! Tienen 5 minutos para dibujar el maletín y el tiempo empieza a partir de ahora. Recuerden, están jugando por 10.000 pesos. O sea, me mataste psicológicamente antes que te hice el dibujito, que te quería, todo. Y como perdí, estoy triste. No pasa nada. Les doy una recomendación, Vigevani. Usen el color verde para dibujar los pesos, ¿ok? Mientras mis amigos terminan sus dibujos, chicos, acabo de hacer un nuevo video. Lo publicé hace 2 minutos como acaban de ver. Este video ustedes lo vieron hace 2 días. Y entro en los comentarios y siempre veo que todos comentan. Aquí los que nunca se pierden los videos de Fede. Todos son iguales. Chicos, por favor, comenten algo diferente. Fede, qué gran video te quiero. Y como ustedes saben, siempre, pero siempre, doy corazones a los primeros que comentan los videos. Siempre doy como 50 corazones. Así que si quieres ganarse un corazón, vayan y comenten algo. Apenas publico un video. Chicos, listos o no, han pasado 5 minutos. Es momento de ver esos malditos dibujos. Por lo cual empiezo viendo. Por el de Dian. Ok. Dian. Bueno, te cuento cómo es. En realidad ustedes van a pensar que es el maletín, pero no. Es migraciones esto. Es cuando vos pasaste, revisan, encontró el láser. Y ahí está el dinero. Y la marca registrada, Yanny XD. Vamos con el de Parse. Ok, Parse, hiciste la textura del maletín, ¿puede ser? ¿Dónde correjo está el maletín? Me lo robaron con esto. No tengo idea, güey. Tarrito, ¿qué hiciste acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es un pino p***o. Es 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Fe, el único que hizo 5 fui yo. Y vamos a ver el de Iván. Es que hay uno en la oscuridad. No, hizo 4. Hay uno en la oscuridad. Yo no podría ver desde la perspectiva. ¿Y ese quién es? Se llama Diego Rivera, bro. Es que en México sí hay cultura, en Colombia no. Yo no quiero a pelear de país acá, porque el güey es el mejor del mundo. Hemos llegado al final de este hermoso video. Y tenemos a un ganador de los 10.000 pesos mexicanos. Chicos, el ganador de los 10.000 pesos mexicanos es... O una vez más... ¡Ivan! No, es que a mí me da un poco de pena. Parce, no has comentado toda la semana, papi. Toma. No, pero otro. Chicos, suscríbanse, por favor. Like al video. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. Los quiero. Chao. ¡Suscríbete al canal!